Felicidades a veces en tu día Que nos pasen con fanadería Muchos años de baña moría Felicidades a Poliña Todo bien, todo bien A la rama, a la rama, a la rama A la rama, a la rama, a la rama, a la rama A la rama, a la rama Que rico, proba aquí Proba aquí, proba aquí No